Desde hace más de dos años, China ha registrado una revolución sin precedentes en sus sistemas de pago. El uso del dinero e incluso de las tarjetas de crédito y débito parecen ser cosas del pasado. La rápida adaptación de negocios y de todo tipo de servicios a plataformas digitales ha hecho que resulte innecesario utilizar dinero en efectivo en muchas situaciones. Desde hacer la compra en grandes multinacionales de ropa hasta pagar un taxi. Lo cotidiano es hacer las transacciones comerciales utilizando las principales plataformas de pago online de China como Alipay, perteneciente al gigante del comercio electrónico Alibaba, y WeChat Pay, incorporado en la popular aplicación de mensajería instantánea y red social de Tencent. A la hora de pasar por caja, el cliente genera un código QR a través de la aplicación y el cajero la escanea para aceptar el pago. Por seguridad, cada código que se genera es válido únicamente durante un minuto. El denominador común de todo este ecosistema financiero son los teléfonos inteligentes y el volumen del negocio es significativo. De los más de 650 millones de internautas chinos, se calcula que 304 millones utilizan algún tipo de pago online. Diferentes estudios predicen que el número de quienes utilizan el teléfono celular para hacer pagos aumentará en 2017 hasta los 745 millones, más del 50% de la población de China. Con información de Olga Ojeda Lajud e imágenes de Brenda García, enviadas Notimex.